La Amazonia es para mí inmensidad, grandeza, pureza, vitalidad. Para mí la Amazonía es bosques, agua y sociedades indígenas. Tenemos una Amazonia que un 18% del territorio es agua. De esta gran Colombia, el 39% del agua colombiana que escurre por el país está en la Amazonia. Esta es una de las últimas esperanzas que tiene la humanidad para buscar un bienestar universal. Esta inmensidad verde, rebosante de vida, agua y oxígeno, llamada Amazonía, es un territorio que comparten Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Colombia. Bajo la piel de quienes habitan esta Amazonía indómita, de tantos matices, se ocultan desde tiempos inmemorables saberes ancestrales que hacen del conocimiento tradicional uno de los patrimonios más valiosos de esta tierra de todos. El CINCHI es una de las instituciones que siempre ha estado lista para proteger a esta Amazonía compartida. Es como el escenario, como el cosmos, digamos, de nosotros. Estas sociedades han logrado vivir milenariamente y que sus conocimientos de vida sostienen sus formas de vida en estos territorios. Por eso, cada proyecto que formula el Instituto CINCHI está atado al respeto por las comunidades que habitan la Amazonía. Respeto por sus costumbres, sus saberes y su forma de hacer la vida. Mi papel en el CINCHI es servir, digamos, como de puente entre el conocimiento tradicional que posee mi gente y el conocimiento científico. Uno de esos puntos de encuentro entre el CINCHI y los pueblos indígenas es la necesidad de proteger y conservar la Amazonía, al tiempo que se garantice la seguridad alimentaria de las comunidades. Un ejemplo de esto es la chagra. El proyecto de la chagra inicia en conversaciones tenidas con muchos líderes indígenas. Lo que buscábamos era generar espacios para que los adultos mayores, los sabedores, los conocedores de ese tema pudieran transferirlo a los jóvenes. A una hora en bote está la chagra de Edimilsa, una huerta con la que alimenta a su familia. Uno como mujer indígena dedica a sembrar yuca, ñame, tutú, piña, caña. No puede faltar, pero aunque hoy en día ya no. Entonces, ¿el hombre qué hace? Él solo tumba, rosa, quema. Hasta ahí llega el hombre. Y él dedica a pesca, cacería, se va en el monte. A nosotros no puede faltar. En primer lugar, cazave, pariña, en la casa. Nosotros y en la chagra no somos nada. Esa es la parte de la vida de nosotros. Y, como le digo yo, la variedad de todo en la chagra nos sirve. Este Amazonas, este río de leyendas eternas, cruza la vida de nueve países. Allá está Perú, acá está Brasil y acá está Colombia. Compartir la Amazonia, cada país lo ve desde la óptica de lo que es el modelo de desarrollo que tiene ese país. Por eso, ha sido necesario coordinar proyectos e investigaciones con los países de la región. Trabajos, por ejemplo, con la Secretaría de la Comunidad Andina, en un proceso de hace unos años, de esa Amazonia, la región andino-amazónica, que son los países andinos que tienen Amazonia. Con la OEA, hace unos años, hicimos un proceso, arrancamos un proceso de trabajo de iniciativas internacionales con una zonificación ambiental de la Cuenta del Puerto Mayo. Y, en los últimos años, hemos venido trabajando en el marco de un proyecto regional coordinado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA. La pesca es una de esas actividades económicas que cruza los países de la cuenca amazónica. Los poblados han crecido en la medida que las actividades económicas conexas al proceso de la pesca, de comerciar pescado, de abastecerse de insumos para la pesca, requieren efectivamente que existan esos aprovisionamientos. Estos pueblos han crecido en función del agua. Las más salidas que tienen el sábalo, el bocachico, el pintadillo, el pirarucú, esas tienen más salidas. El dorado, los pescados que son de primera. No es muy diferente la cultura indígena del Brasil ni del Perú frente a la de Colombia. Todos los países podríamos tener el mismo objetivo. Por eso el CINCHI ha desarrollado con los países vecinos estudios científicos con relación a este valioso recurso. En esta Amazonia, esos peces son oferta para alimentar los pobladores ribereños, oferta para dinámicas económicas, oferta para la cultura de los pueblos e integra, entre otras cosas, a los territorios. El agua y los peces son en particular, hacen parte de la idiosincrasia del habitante amazónico, sin importar que este esté en Colombia, en Ecuador, en Perú o en Brasil. Las especies migratorias también son una preocupación que comparte el CINCHI con los países vecinos. Se trata de conservar el único hábitat para garantizar la supervivencia de cientos de especies que tienen al mundo por casa. El país está involucrado por dos convenios de orden internacional. El convenio de la biodiversidad lógica firmado en el año 95 y lo que tiene que ver el convenio de la OIT, la convención del 169, en la cual los países como Colombia, que hace parte de las Naciones Unidas, firmaron esos convenios. Y en esta misión de compartir saberes, el CINCHI tiene, como uno de sus más importantes objetivos, proveer información científica. El CINCHI es sinergias. Y en ese sentido, gran parte de las funciones que el Instituto tiene a cargo para la región amazónica, prevén interacción directa con instituciones del orden nacional y regional. La ley ya vamos en el 90% de la interpretación de Miraflores. Hay que informar sobre la Amazonia, hay que darla a entender, hay que darla a conocer, pero sobre todo hay que mostrarle las cosas estratégicas que hay que generar para que esta Amazonia pueda conservar lo que es. El CINCHI sabe que los desafíos que plantea proteger y conservar la Amazonía, con tantas instituciones y entidades involucradas en la toma de decisiones.